Y muy buenos pagos hermosos al habla Seikeper49 Y estamos de vuelta con Pixel Gun 3D Que broma eh Pixel Gun 3D Simplemente No players Me están engañando Me están engañando ¿Por qué? Porque no me llevo muy bien con casi nadie Es que muy pocos Españoles conocen este juego Soy Creo que el único español que juega a esto El único No sé El Hellcastle no Ski Island no Parkour City No porque se me da mal el parkour 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 Sobre todo aquí en tablet Vamos a No Ahí no Templo Azteca No No Eh Utopía Me da por ir ahí pero no Winter Wonderland No El Castle No Soy muy malo en Todos estos No players Ahora van a engañarme Fijaos vosotros Y bueno Arabian Mira Esto A quien quiera que sea Le ha debido de ¿Veis? ¿Veis? Ay ¿Por qué me engañan Len Leñes Encima no Encima no puedo escoger Jaime Pincho LED No te fastidies Vale estoy esperando a que se conecte otro Se conecte otro ¿Qué? 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 ¿Qué leches? Oscar Jaime Lo van a acabar disparando Sí Le han matado Y Jaime De momento ninguno Vamos a ayudar a Jaime Jaime Voy en tu ayuda Me cago en Nada Solo que me han matado Jaime ¿Eh? Uh mira Chucky No Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en Todo Macho ¿Quién me está Asesinando? Toma Toma Me cago en Ya veis Soy muy malo Ostres tú A ese Se le puede hacer Una jugadita Muy buena Toma 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 Jaime Jaime No quiero estar Solo Soy muy malo Estoy solo Soy muy malo Soy muy malo Pausa Pausa A tomar Fanta Me voy de esa arena Porque me he quedado solo Y pasan de mi culo Aparte de que no soy un youtuber muy conocido Esperad Voy a subir el volumen No tanto Slender Forest No Porque me da miedo Pool Party No Porque hay zombies En the world No Porque Ahí me han trolleado Me dijeron Que Un Un equipo O Un time Team Team Sports Bueno De Un tem Y después Me apuñalaron Por la espalda Este no Porque Como mira Este Este que los pequeños Espera 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 Tú que a lo mejor Empieza a verla Ay Y a ver Espero que No se pongan Uh mira Y ocho Oh Mierda Me pongo en contra De mi compañero Criper Ay me cago en Me cago en el maldito lag De los huevetes Odio el lag Yo odio el lag Con mi alma Nico 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 Soy un creeper Hola Soy un creeper Mierda Maldito lag ¿Qué haces? Me están metiendo una pasada Déjame en paz Que soy un creeper Como tú Toma 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 Al small map Mape 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 ¿Por qué? Porque me da la gana De decir mape Mape Vale No hay nadie De momento Me pongo al azul Hola player Hola Hola Te estoy siguiendo Por falta que se una un rojo Y me dispare ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Qué leches! Baby Baby La La, no, la Very la Very la, very la Oh, vale No escribes, eh En Hola Estoy contigo Te cubro las espaldas Compañero Soy un cubre espaldas, eh No sé ni cuánto llevamos, pero Como no sois Mamelo, hermano Ah, mierda Me han asesinado ya Maldito Maldito ¡Ah! ¡Me cago en...!